Estamos con el Estevitan en Shanghái y dijimos, ¿y ahora qué hacemos de tarde? Veamos TripAdvisor y no se nos ocurrió mejor idea que vamos a probar qué tal es Disney Shanghái. Y llegamos sin boletos, sin saber cómo se llega, cuánto cuesta, cuántos son los tiempos de espera, ni siquiera sabemos qué juegos hay, pero hoy les vamos a dar un review latino de si es que vale o no la pena este Marcas que Impactan de Disney Shanghái. Estamos en nuestro hotel en China y decidimos vámonos a Disney Shanghái. No tenemos entradas, no tenemos nada y una de las primeras cosas como latino que estés dentro de acá es tener instalado Alipay, que es en donde vas a pedir el taxi que te lleve allá. Actualmente que estamos en octubre de 2023, efectivo y tarjetas de crédito extranjera son un problema en China, pero Alipay es la solución y vean, estamos en un Didi, que es como que uno medio más. Nos está costando 23 dólares desde nuestro hotel hasta el parque de diversiones. Estamos llegando y ven la fila de carro, está brutal. Nos hicimos como una hora hasta acá desde nuestro hotel, eso les sugiero, vean bien los tiempos de desplazamiento y hay bastantes carros. Vamos a ver cómo compramos un entrado y cuánto cuestan. Hay una fila, si vienes sin cosas o otra con cosas, el Estevitant tiene ahí su mega huevada, entonces estamos haciendo esa fila, pero pilas tienen que venir viendo cómo la organizan. Pasas el filtro de seguridad y puedes venir a comprar los tickets acá. Vamos a ver cuánto cuestan. ¿Tú, one day ticket? Está interesante esto del idioma de señas, pues nos cuestan 135 dólares las dos entradas. ¡Ay, fresh! Nos pide pasaporte, mame. Por suerte, mi pan de Estevitant en su bolsillo de Dora y Montenilla. Aquí sí te aceptan las otras tarjetas de crédito y nosotros vamos a pagar con nuestro saldo Payphone. Todo lo que cobres en Ecuador puedes utilizarlo en cualquier parte del mundo. Si bien en China está medio complicado no hacer tantas tarjetas en todo lado, pero aquí en Disney sí puedes usarlo. Ya con los tickets te lo escanea y toma una foto a la cara, entiendo, para tener mejor mapeado de quién está entrando. Bueno, llegamos a Disney Shanghái. Todo está ambientado en temas de Halloween. Si ven allá arriba hay las calabazas. Y una de las cosas que me acabo de enterar es la primera vez que el soquetazo del Estevitant viene a Disney. ¿Cómo es que te vas 100 veces a Miami y no te has ido a Disney? Es que me he ido a hacer contactos y no a Disney, pero ya esta vez, gracias amigo. Todo está con música de terror y vean que gara esta entrada, ¿cómo se ve? Esta es la primera entrada que es como el lobby de Disney, se ve increíble, muy bonito. Si bien hay una opción que es como el Disney Concierge, que es la especie del Fast Pass, pero costaba como que cuatro o cinco veces más. Y como dijimos, oye, nos vinimos de locos, dijimos, vamos a probar qué tal nos va con la entrada básica. Sin embargo, ves filas de gente en todo lado. A ver, si ven, está muy bonito, no sé, es el Castillo de la Cenicienta, creo. Si van a ver aquí nuestras marcas que impactan en Disney y Orlando, van a entender cómo funciona más o menos esta cuestión. Y las historias de cómo Walt Disney creó todo esto. Ahora, son las cuatro de la tarde, no hemos comido y quiero ir a ver si aquí también venden patas de pavo. Vamos a ver qué tal está. Las recomendaciones en todos los parques Disney es bájate la aplicación. Aquí tienes el mapa para ir viendo a dónde quieres ir y es como algo que complementa muy bien tu experiencia de usuario. Aquí, si bien aceptan Alipay también para comprar el hot dog, también aceptan tarjetas internacionales. Entonces, dale feria al saldo. Una vez pagado, te dice, retiren la ventana uno. Ahora, aquí mi pana tiene una pata de pavo y acá mi otra pana también, no sé dónde habrán sacado. Pero vamos a ver en la comida. Hijo de puta. Este se ve más normal, pero vamos miti miti a esta evita. Como diría mi paisana Carlos Sánchez, raro pero rico. Hay castillos que dan presencia a los lugares y el castillo de Disney, que está en varias partes del mundo, hace que también le dé presencia a Shanghái. En Cuenca, nuestra catedral es ese castillo que nos da presencia y si tú te paras frente a la catedral de Cuenca y te pones hacia la derecha, vas a encontrar el Monte Bianco, en donde mi sugerencia es anda y cómprate un helado de mandarina y siéntate en el parque a chuparlo con el amor de tu vida. Esa es la verdadera prueba del amor en el siglo XXI. Se ha habido pata de pavo, no ha sido que las mijinas han traído de su casa. Estamos llegando a esta parte de Marvel y como me lo esperaba, los tiempos de espera sí están heavy, 105, 105, 50 minutos. O sea, lo que hablan de Disney Shanghái, en donde tienes que pasar mucho tiempo esperando, es heavy. Uno de los principales recomendaciones es la paciencia, bien chila, disfrutar. Igual aquí, si bien el estita tiene que trabajar yo también, pero ya es viernes de tarde, ya no hay cómo hacer mucho. Esto está súper chévere, ves varios tipos de Ironmans, pero es como que el Ironman regordete que está interesante. Artienes desde el último Ironman que está súper potente, hasta la primera versión que es el producto mínimamente viable. Recomendado siempre el libro de Eric Rice, de la metodología Lean Startup, en donde te enseña por qué empezar así es importante y es lo que te lleva a que después puedas desarrollar un producto tan gara como el de allá. Una de las recomendaciones del viaje a Disney es la aplicación de Google Translate o Google Traductor, en donde si tú ves en esta botella uno no entiende nada, salvo que tiene bastante azúcar, que eso veo y creo que es algo que agradezco en el Ecuador, el semáforo de azúcar y ves que está bastante y dices, tal vez tomemos agua. Pero esta aplicación te pone que aquí dice zafo refrescante, acá te dice té y solo con una foto en la parte que tú no entiendes, porque está en chino, te lo traduce directamente al español. Esto está muy útil. Hay veces que en Ecuador tienes decoración con letras chinas. En China son cuatro pelirrojas, tienes la decoración en español. Estas cosas que nadie entiende, pero tienen harto flow. Y ves aquí, es la espada de Jack Sparrow. De hecho sí, es la espada de Jack Sparrow. Aunque en ciertos puntos, si ves, solo dice Pirate King. A diferencia de otros puntos de Estados Unidos, en donde usan la marca Piratas del Caribe, Piratas del Caribe es una marca registrada, que si es que tú en tu emprendimiento quieres usar Disney, Piratas del Caribe, Minnie Mouse, Mickey Mouse o Pato Donald, solo puedes hacerlo con una licencia. Y el primer paso para poder licenciar tu marca es que esté registrada. Y para proteger marcas te sugerimos ir a ulvic.com a que proteja su propiedad intelectual y en cuatro minutos hagas todo el trámite y dejes el reto a los abogados. Según mi lógica, ya los niños ya no aguantan más, ya han de querer irse a la casa. Y eso va a hacer que los tiempos en las atracciones bajen. Vamos a ver si mi hipótesis es verificada. Y si ven, aquí tienen los derechos de Piratas del Caribe. Vamos a subirnos a esto, que lo hice en Estados Unidos a ver qué tal está la experiencia china. Una de las cosas que me decían al venir a China es que en esta cultura colarse es normal. Y que si tú eres latino y no estás acostumbrado a eso, lo tomes con mucha tranquilidad. Y si no sabes pelear en chino, no armas bronca. Por ejemplo, ahorita se nos metió acá una persona, pero ya todo chill, amor y paz, my friend. Este bitán dice, you may get wet. Y ahora, ¿qué hacemos con la cámara? No pasa nada, dice may no most. ¡Vean ese perrito, pobrecito! ¡Vean ese perrito, pobrecito! ¡Vean ese perrito, pobrecito! Si tienes malas palabras en español, nadie te entiende, entonces no te juzgan. Y si es distinta a la experiencia de Estados Unidos, como es un parque más nuevo, está como que mucho más moderno. Hay una parte en donde están dos barcos disparándose, en donde tienen sus propias innovaciones. Vamos al siguiente juego, que es una bolita, con otras bolitas que dan vueltas alrededor. Hay unos niños bien chiquitos, vamos a ver si este bitán grita más o menos que sus manos. Estamos en el área de Toy Story, que si ven, está con una ambientación muy similar a la de Estados Unidos, pero hijo de puta. ¡Wow! Es como la barca pirata del Playland Park. Como que esta es la principal atracción en esta parte aquí, que es distinta a la principal atracción de la parte de Toy Story en Estados Unidos. ¡Puta! Ahí voy a sacar el home dog si me subo. Es como la barca pirata del Playland Park. Ahora nos metimos en la experiencia de Buzz Lightyear, con la pistolita para ir matando a la gente. Vamos a ver cómo nos va. Ah, ve, está el rechazo aquí. Como que haces que dé la vuelta. Señora, muera. Muchas gracias. El diseño de esta parte acá de la montaña rusa se ve increíble. En la aplicación dice que está temporalmente cerrado, pero vamos a ver qué nos dicen. Nunca le dicen no a un ecuatoriano bien parqueado. Esta huevada eran 105 minutos y estaba como que clausurada. Acaba de salir en la aplicación que se desclausuró. Entonces estábamos dándolo con todo. Va por ti ya, Bertón Pérez. ¡Esa verga! ¡Hijo de puta! Vamos avanzando bien y esto se ve súper chévere. Están dejando las mochilas en un cesto. Esto sí es una logística súper interesante. Vean esto. Una de las cuestiones que le decía ahora a la Estevitán, User Experience y diseño son dos cosas que en Disney siempre se lucen. Y este es un ejemplo de ello. Ahí llegaron. Ahí llegaron los primeros cristianos. Ve, 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 es como una moto. Ahí están como que en moto las mochilas. ¡Adiós! La cámara de Estevitán dejaron ahí en un lugar especial. Muy buena logística. Nadie se roba nada. Muy bien. Y el juego del hijo de puta. O sea, la salida estuvo muy emocionante. Muy parecida a la montaña de Aerosmith en Hollywood Studios de Disney. 10 sobre 10. Sé que la experiencia china debería incluir algo como que chaulafán o... o algo de eso. Sin embargo, uno de los restaurantes favoritos es este Cheesecake Factory. Que si bien el cheesecake está buenazo, pero todo es buenazo. Entonces vamos a cerrar la experiencia viéndose que nos dan una mesa aquí. Vamos una semana en China. Ya hemos comido mucha comida china. Ya necesitaba una hamburguesa con Coca-Cola. Y realmente este Cheesecake Factory nunca falla. Como siempre, mi pan Estevitán, que aputa, pide cosas de dos pisos. Entonces, buen provecho, amigos. Si ven los ríos de gente de la salida. ¡Hijo de tanque! Ahora está dándose un desfile. Ahí está el Pato Donald y la man que se da besos al Pato Donald. Creo que se llamaba Daisy. ¡Mijín! Si ustedes pasan por muchos lugares como este de Canguil o Popcorn, hay un olor rico en el aire. Y una de las cosas interesantes es de entender que hay marcas olfativas. La marca olfativa más famosa es de las pelotas Ben, que tienen registrada como marca olfativa el olor a césped recién cortado. Y una de las estrategias que ciertos negocios suelen hacer es que teniendo su local en cierto punto, tienen unos esparcidores de olores. Cosa que la gente diga, ¡ay, qué rico un canguilito! Si quieres proteger marcas olfativas, también te ayudamos en Ulfing. Empieza el show. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está. Uno ecuatoriano bien confianzudo quería ir a meterse ahí al lado del Mickey Mouse abajo, pero ha sido como una cuestión que hay que pagar unos 30, 40 dólares más. Show de luces de Disney Shanghai, increíble. Creo que incluso superó el de Magic Kingdom en Orlando. Hay ciertos temas de sincronización, tecnología, mapping, detalles que tiene el castillo cuando brilla, que realmente estuvo espectacular. O sea, de esos momentos en los que te paras viendo esta movida y dices, ¡qué agradecimiento poder estar viviendo esto! China no nos deja de sorprender. Y que si bien Walt Disney fue un man de Estados Unidos, y aquí se han proyectado temas como el Capitán América en medio de China, uno de los mensajes más importantes que me queda de este viaje es que tenemos que avanzar en nuestra forma de pensar. Yuval Noah Harari en su libro Sapiens habla que el comunismo y el liberalismo en realidad son dogmas que llegaron hace unos 300 años a solucionar ciertos problemas prácticos de los seres humanos que las religiones no podrían hacerlo. Hoy vemos que ya no es un tema de que tú eres liberal, tú eres comunista, sino es un tema de que somos seres humanos. Y la cosa que si bien no está 100% resuelta, va avanzando. Y lo que creo que debemos crear es ese nuevo dogma en donde el ambientalismo, la inteligencia artificial y el nivel de conciencia de los seres humanos sea el centro de todo esto. Y eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo un video especialmente seleccionado para ti. ¡Gracias!